Y con Ramar Infante de los Reales de Kansas City que hizo un gran papel en el segundo juego de la Serie Mundial. ¿Cómo vas a seguir ese buen momento que viviste en el Juego 2 y volver a poder repetirlo ya que la Serie está aquí en San Francisco? Bueno, en teoría de hoy, nuevamente, contento de estar aquí, contento de ese gran juego que puede aportar al equipo. De verdad que, bueno, me alivio un poquito más la mente, estoy más tranquilo, de verdad que me he sentido bastante en el gol. Bueno, no estoy tratando de hacer buen contacto a la bola, no es la que hoy también pueda hacer un buen contacto. Estamos apretando a un equipo muy bueno de San Francisco, sabemos que todos son veteranos y saben pichar bien. No es la que se me ajuste a los picheos y que pueda aportar el equipo a ser lo mejor de mí. ¿Y qué cambios se tienen que hacer ahora que están en un parque de la Liga Nacional? El lanzador que tiene que ganar ya no pueden contar con Billy Butler, al menos en la alineación titular. ¿Cuál es el plan de ustedes para este fin de semana? El plan es, bueno, ha sido siempre el mismo, tratar de jugar agresivos. Sabemos que, bueno, nos defendemos a Billy Butler, que está jugando muy bien, está abatando muy bien, lamentablemente para nosotros. Pero sabemos que la Liga Nacional es así. Bueno, realmente es un motivo de jugar agresivo, tratar de, bueno, de robar bases, de envasarse, de pruebas a bola. Lo que podamos hacer, lo que podamos aportar, eso nos va a ayudar. Y los siguientes lanzadores de San Francisco que tienen que enfrentarse, Hudson y Vogel Sonke, ¿cómo se tiene, cuál es la mentalidad que tienen que llevar contra ellos? No, 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 es como dije, es un gran pitcher, ¿verdad?, que sabe pichar. Hay que tratar de, bueno, de ajustarse, de escoger buenos picheos, ¿verdad?, que los picheos quebrados son muy buenos. Yo ojalá que, bueno, podamos ajustarnos a esos picheos quebrados que son muy buenos de parte de Boston. Igual fuerte, igual con buena energía y eso creo que nos va a ayudar.